¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy, voy a intentar ser muy breve, pero te quiero dar una información muy importante. Sobre todo, porque dentro de muy poco, es el examen DELE. Empiezan de nuevo los exámenes DELE, en los centros oficiales, donde se examina este examen. Y he pensado, bueno, voy a hacer un vídeo breve, pero con mucho contenido para este examen DELE. Porque en el vídeo de hoy, te voy a enseñar 3 perífrasis verbales, que puedes usar en un examen DELE. Sobre todo, en los niveles más avanzados. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues básicamente, la idea de este vídeo ha venido porque muchos estudiantes ya me estaban pidiendo vídeos del examen DELE, y es verdad que con esto de la cuarentena, y todo eso, pues no ha habido exámenes DELE. Y ahora el 10 de julio, en la próxima semana, es el primer examen DELE, después de todo lo que ha pasado. Y también yo estoy preparando un curso de las perífrasis verbales, en la Academia de Español Online. Por aquí os dejo la imagen del curso. He empezado hoy a preparar el curso, lo he estructurado un poco, y he dicho, bueno, como idea para el curso, puedo coger algunas de estas perífrasis, que vamos a trabajar, en el curso de las perífrasis verbales, y el examen DELE. Y os puedo dar un poco de información, bueno, os puedo dar estas perífrasis, para que las utilicéis en el examen DELE, como os he dicho antes, sobre todo, en los niveles más avanzados. C1 y C2, sobre todo. Si las quieres utilizar en niveles intermedios, ¡perfecto! No hay ningún problema, pero no estaría mal que las utilizaras en un nivel, por ejemplo, C1. Yo te las voy a enseñar, y tú úsalas cuando tú quieras. ¡Nunca está de más! Bueno, pero antes de empezar, te voy a explicar qué es una perífrasis verbal. Una perífrasis verbal es una construcción hecha normalmente con dos verbos. Uno de los cuales está conjugado, y el otro se encuentra en su forma no personal. ¿Qué quiere decir en la forma no personal? Pues normalmente, en infinitivo, por ejemplo, trabajar. En gerundio, por ejemplo, trabajando. O en participio, por ejemplo, trabajado. Entonces, tenemos que es una construcción de dos verbos, uno conjugado, y el otro en su forma no personal. Y a veces, a veces, pueden llevar preposiciones. Hoy, en los que yo te voy a enseñar, creo que hay dos que no llevan preposición, pero hay uno que lleva una preposición. Pueden o no pueden llevar. Bien, y vamos a empezar con la primera perífrasis verbal. En este caso, sería la perífrasis echar a, junto con un infinitivo. Y estoy seguro que no habías escuchado esta perífrasis nunca, porque como te he dicho, son muy avanzadas. ¿Y qué significa, o qué expresa esta perífrasis? Pues echar a, junto con un infinitivo, indica que empezamos una acción. Pero, esta perífrasis suele funcionar con muy pocos verbos. De hecho, sólo se utiliza con algunos verbos de movimiento. Echar a andar, echar a caminar, echar a correr, echar a rodar, etcétera, etcétera. Te voy a poner un ejemplo. Me despedí de Susana, y eché a andar hasta mi casa. O por ejemplo, el accidente fue tan grave, que el coche echó a rodar por la montaña. Echó a rodar. Básicamente, podemos decir, el accidente fue tan grave, que el coche empezó a rodar por la montaña. Está bien, está bien, pero si tú quieres utilizar esta perífrasis que yo te estoy enseñando, pues mucho mejor. Lo más importante de esta perífrasis, es que sepas que echar a, se utiliza con muy pocos verbos, y normalmente son verbos de movimiento. Bien, y la siguiente perífrasis que te voy a enseñar, es muy común en el español del día a día, pero que seguro que si estás aprendiendo español, y estás en un nivel intermedio, a lo mejor no la has aprendido todavía. Y es la perífrasis, llevar junto con un participio. Llevar junto con un participio. Este participio suele ser variable. ¿Qué significa? Pues que cambia. Puede cambiar de masculino a femenino, y de singular a plural. ¿Y qué significa esta perífrasis, o qué expresa esta perífrasis? Pues básicamente, esta perífrasis, llevar junto con el participio, expresa una acción acumulada, algo que se ha acumulado, y que está sin terminar. Te voy a poner un ejemplo. Yo en mi Academia de Español, llevo creados 12 cursos. ¿Por qué digo llevo creados 12 cursos? Por ejemplo, lo digo porque, de forma acumulativa, yo he creado 12 cursos, pero todavía no he terminado de crear cursos. Por lo tanto, puedo decir que llevo creados 12 cursos. ¡Uff! Son las 6 de la tarde. Llevo trabajadas 8 horas. Te voy a poner un último ejemplo. Imagina que vas a hacer un viaje desde el sur de España, desde Málaga, por ejemplo, hasta el norte, hasta Bilbao. Un ejemplo. Desde Málaga, hasta Bilbao. Y tú empiezas a conducir desde Málaga, y vas hacia arriba, vas hacia arriba, vas hacia arriba, y a mitad de camino, te encuentras con otro conductor, otra motorista, que te pregunta, ¡Oye! ¿Cuántos kilómetros llevas recorridos? Pues yo digo, ¡Ahora llevo recorridos 400 kilómetros! ¿Por qué digo esto? Porque de forma acumulativa, yo ya he hecho 400, pero mi viaje está sin terminar. Llevo recorridos 400 kilómetros. ¡Bien! Y ahora te voy a enseñar la última perífrasis de este vídeo. Esta perífrasis es terminar junto con el gerundio. Terminar con gerundio. ¿Qué expresa esta perífrasis? Por ejemplo, esta perífrasis expresa una acción final, como consecuencia de un desarrollo. Me explico. Por ejemplo, imagina que ahora mismo llevamos 6 o 7 minutos de vídeo. Yo puedo decir, ¡Bueno! Voy a terminar enseñándote una última expresión. ¿Lo has entendido más o menos cómo funciona? Voy a terminar enseñándote. O sea, el proceso han sido estos 6 o 7 minutos, y yo ahora termino enseñándote la tercera perífrasis. Perdón, expresión no. Perifrasis. Te voy a poner un ejemplo, que es el más común que utilizamos cuando utilizamos esta perífrasis. Imagina que sales un sábado de fiesta. Un sábado, tú sales de fiesta a las 12 de la noche. Bueno, en España es la hora normal. Imagina que sales de fiesta a las 12 de la noche, porque tienes amigos españoles. Y bueno, te lo pasas muy bien, toda la noche vas a bailar, vas a tomar unas copas, después vuelves a bailar, etcétera, etcétera. Y a las 6 de la mañana, una buena hora para volver a casa, a las 6 de la mañana, vuelves a casa, pero antes desayunas. ¡Perfecto! Al día siguiente, tú le cuentas a alguien. Oye, ayer salí de fiesta y terminé desayunando en un bar. Terminar desayunando es la acción que sería como una consecuencia de ese proceso, que es salir de fiesta, tomar copas y bailar, por ejemplo. ¡Uff! Con este calor que hace, creo que voy a terminar yendo a la playa. Este 2020, con la de cosas que han pasado, yo creo que la humanidad va a terminar extinguiéndose. Bien, estas perífrasis que te he enseñado, forman parte del curso de las perífrasis verbales de la Academia de Español Online. Que aparte de este curso, tienes un montón de cursos más. Uno del condicional, del presente subjuntivo... Tienes un montón de cursos. Pero también te las he enseñado, porque considero que son muy importantes a la hora de hacer un examen DELE, como bien te he dicho antes, sobre todo de los niveles avanzados. ¿Por qué? En primer lugar, porque son perífrasis verbales bastante avanzadas. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque los examinadores no estamos acostumbrados, por lo general, quiero decir, a que los estudiantes utilicen mucho estas perífrasis, sobre todo. A mí, por ejemplo, si un estudiante me dice... Por ejemplo, si el día del examen, yo le pregunto a un estudiante, ¿Por qué estás haciendo el examen DELE? ¿Por qué aprendes español? Y me dice, Bueno, aprendo español, porque vine a España, y terminé enamorándome de una española, por ejemplo. Oye, pues a mí, por ejemplo, ya simplemente esa construcción, ya me llama la atención, y digo, esta persona entiende. Bueno, son 3 perífrasis, apúntalas, prácticalas con ejemplos. En el curso, yo en la última lección, te voy a dejar unas actividades. No sé si me dará tiempo hacerlo para el 10 de julio de 2020, que es el próximo examen DELE, pero para el siguiente examen, va a estar terminado el curso. Estoy 100% seguro que el curso completo va a estar terminado. Y nada, eso ha sido todo. Espero que hayas aprendido algo nuevo, o al menos 3 perífrasis nuevas. Y por favor, deja un ejemplo en los comentarios, para practicar, y que yo sepa que tú has aprendido un poquito. Y bueno, eso ha sido todo. Como siempre, espero que hayas aprendido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!